Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día y el después quien me guía Podría estar perdido como un amor en el mar Y por perderlo todo está en el aliento Y estar en el viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre me sostendrá Tu palabra es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deleita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas La tristeza es mi alegría y soledad mi compañía Podría estar perdido como un arma en el mar Y por perderlo todo está en el aliento Un día estar en el viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre me sostendrá Un día estar perdido como una cadena Y por perderlo todo está en el viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre me sostendrá Pero yo sé que tu palabra siempre me sostendrá Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Y por estar en el viento como un poco En el cielo En el cielo